Desde el Valle Sagrado de los Incas llega La Dama del Folclor Lady Puma Para ti Perú A los médicos les pregunto Si pueden curar mi corazón A los médicos les pregunto Si pueden curar mi corazón Más ellos me contestan diciendo Ya no tienes tu salvación Más ellos me contestan diciendo Ya no tienes tu salvación Ese chico juzguerito Solo eres el culpable Ese chico juzguerito Solo eres el culpable Después de quererme tanto Acabo con traicionarme Después de quererme tanto Acabo con traicionarme Doctorcito Dime por favor Si tiene cura El mal de mi corazón Y el médico te responde Es bastante difícil Porque estás sufriendo Por un amor no deseado Ese chico juzguerito Solo eres el culpable Ese chico juzguerito Solo eres el culpable Ese chico juzguerito Solo eres el culpable Después de quererme tanto, acabo con traicionarme Si por tu culpa yo me muero, si por tu culpa mi alma se va Te lo presenté lo que has hecho, ya con el tiempo lo pagarás Si por tu culpa yo me muero, si por tu culpa mi alma se va Te lo presenté lo que has hecho, ya con el tiempo lo pagarás Para todos los piñatos a pulmeos ¡Allá! ¡Y los cosqueños también! ¡Y los huancaínos como tú también, Jaimito Ponce! ¡Es la agrupación! ¡Refugios de amor! Para bailar, para gozar, para vacilar ¡Así, así! ¡Oye, Rubén de la Cruz! ¡Toca, toca ese regindo! ¡Que se sienta! ¡Así se goza en mi tierra linda, Matinga, Paray, Calca ¿Dónde están las mujeres más bonitas? ¡Así como tú, Lady! ¡Hacha! ¡Para tus cuadritos! ¡Julián Maita! ¡Señora Helena e hijos! ¡Mi Lady!